Música Música De la calle a maya, yo también sabía, con carne y canada, a pescar los peces, pero luego comía. Música Música La comparsa Música Cuando Juan Carlos Rey de España, en su discurso como jefe del Estado, nos prometió solemnemente alguna cosa que sigue sin funcionar. Música La encravivienda marminando a los de siempre, que se sienten impotentes ante la inhumanidad. La democracia alimentó la esperanza, de tanta gente que se inspiran por vivir. En una casa de sabrela que Dios manda, a los que vienen de todo y su vida es sofrida. Música Ya que parece que Dios pasa de los pobres, pues si en todo lo puede, no debiera ser así. Desde el ven Critero Y Santa María San Juan y la Viña Y el pueblo lleva La cruz de esta vida Millones de duro Millones de duro A tanta diversidad Y treinta vecinos Usando un retrete Cristiano de tierra Solo en elecciones Surgen los remedios Y el pueblo se engaña De forma inautiva Matida derecha Y los socialistas Dieron nunca al pueblo Lo que necesita ¡Feitos queoya la buscará! Siempre diste tu cara limpia, contra miseria, contra viento y marea. Sufriste ante la indiferencia de los gobiernos que nunca miran al sur. Pero tu cara que acabó con empresa, va generando riqueza, se trabajó en tu virtud. O para viajeran los residuos de sedicio, de esa costumbre de no mirar hacia atrás. Cuando volvamos la cabeza muchas veces, la miseria que aún crece la podremos desterrar. Y con la humbría del que bien quiera su mente, arranquemos esas raíces y sembremos bienestar. Por mi andar, Lucía, corren nuevos vientos. Que hablan de la vida, que hablan de trabajo y de sentimiento. Aquí nos matamos por separatismo. Solo protestamos por las preferencias a nacionalismo. Somos españoles, quizás los primeros. Llamamos a España con gran vida al día. Un saludo para toda la familia de Enrique Villegas y para el propio ex pregonero.